Hola Geeks, el día de hoy tenemos la review del deluxe playset de la aeronave de Bowser de Super Mario de Jack's Pacific Iniciamos revisando rápidamente el empaque, vemos una imagen de lo que tenemos el playset con Mario Leemos Jack's Pacific, el nombre del airship de Bowser De este lado leemos juega y almacena la nave, que por cierto la caja está enorme Vemos una imagen de Mario con Bowser, un poco de lo que contiene la aeronave, lo que hace, advertencias, instrucciones, otros playset De este lado vemos nuevamente una imagen del airship o de la aeronave, advertencias o instrucciones en la parte de abajo Y en la parte de arriba el logotipo de Super Mario Pero pasamos a lo que de verdad nos interesa que son las figuras, así que empecemos a revisarlas Y ahora tenemos el playset fuera del empaque y así es como nos viene totalmente desarmado Así que es hora de empezar a trabajar Pero antes de hacerlo, les recomiendo insertar las pilas AAA, que requiere dos, en esta sección Para activar los efectos de sonido del playset Ya más adelante estaremos viendo bien el cómo funciona Para empezar, juntamos estas piezas Y en esta sección Insertamos la cabeza de Bowser Para ello separamos un poco lo que acabamos de juntar, no total Hasta que haga el agarre Posteriormente, ahora si le metemos fuerza Para que embone De nuevo, no totalmente Ya que acá pondremos La sección de atrás Tenemos orificios Y acá los pecs Pero hay que hacer un poco más de fuerza Y ahora si, ya que está asegurado Ponemos toda la fuerza Hasta que embone Totalmente Y así es como queda la aeronave de Bowser Una vez la armamos completa Y por supuesto Nos incluye una minifigura de Mario De 2.5 pulgadas O 6 centímetros La cual únicamente tiene articulación En los brazos Para levantarlos o rotarlos entre 60 Y de resto Totalmente tieso Pero al menos el trabajo de esculpido Y pintura Si está bello Lo retrataron muy bien Y es un gran complemento Para el playset Pero no deja de ser Un juguete sencillo Hablando ahora si De la aeronave Es una chulada Pero antes de hablar de lo bueno Quiero decir Lo malo Y Trae calcomanías Me hubiese encantado Que las calcomanías Vineran puestas de fábrica Y no que lo hagamos nosotros Ya que Odio el ponerlas Y La realidad es que me quedaron chuecas La gran mayoría Vemos que son Las caras de Bowser De ambos lados Vienen para ponerse También lo que son Las ventanas Las azules Las verde-amarillas También En ambos lados Y también La parte de atrás Que por cierto Podemos subirla Y bajarla Recordemos que eso Se comercializa Como un playset O storage O almacenador El cual Podemos Ya sea Insertar figuras Por acá O levantar La sección De arriba Quitando Los seguros Y levantar esto Para poner Nuestras figuras dentro Personalmente No me interesa Esa función Para mi Como la aeronave De Bowser Se ve Preciosa Ahora si Hablemos un poco De lo positivo El trabajo de esculpido Esta Genial Me gusta Lo que veo Para el precio Creo es un excelente Trabajo Las caras De Bowser Están Excelentes Vemos la de adelante Y la de atrás También Muy bien Retratadas Son dos cañones Perfectamente Oculta Una bocina Ya que tiene Efectos de sonido Los cuales Activamos Con el botón Del lado derecho Podemos Moverla Ya que tiene Rueditas En la parte De abajo Podemos Oprimir Otra vez El botón Y así Escuchar Efectos De sonido Tenemos Distintos Y hacemos Un famoso Long press O lo presionamos Por un tiempo Un poquito largo Unos cuantos segundos Escuchamos La clásica Canción Del videojuego Super Mario Donde vemos La aeronave De Bowser Y esta canción Se toca Indefinidamente Hasta que Volvamos a hacer Un long press Del botón Donde Ya se apaga Otra cosa Que me encantó Es cuando nos movemos Vemos que Los propulsores De abajo Igual se mueven Siento que le da Mucha vida Esto a la pieza Y de nuevo Realmente Esta preciosa Creo En cuanto Esculpido Lo único Que no me gusta Es lo hueco Que dejaron Los mástiles Si se vieran De atrás Como se ven De adelante Estaría Excelente Ya que Si lo hace Ver Como algo Demasiado Barato Digo No deja de ser Un juguete Pero Se nota Que se esforzaba En darle Un aspecto Estético Muy bello A la pieza Tanto Para niños Como para Coleccionistas Realmente La considero Un producto Destacable La realidad Es que compre Estos play sets Para un display De mi colección De SH Figures Y Jacks Pacific De Super Mario Y si Se que la escala Estara totalmente Errónea Pero siento Que al menos En display Pueden llegarse A ver Muy bien Así que Vamos a hacer Distintas comparaciones Para ver Que tan bien Queda Pero antes Para que vean Bien la escala Vamos a ver Al Mario Que viene Originalmente En este set Y hay que decirlo Se ve Perfecto En él Ahora si Vamos a empezar Con las comparaciones De las distintas Líneas Vemos primero Al Bowser Jr De Jacks Pacific Se ve La verdad Es que Bastante bien Tal vez Un poco Demasiado grande Considerando que Se trata De Bowser Jr Pero aun así Siento que No se ve Nada mal Pasamos Con el Mario Escala regular De Jacks Pacific De 4 pulgadas Si se ve Un tanto grande Pero de nuevo Siento que No se ve Nada mal Retiramos Y pasamos Con personalmente El que mas Me gusta Como se ve En ella Fuera del que Viene originalmente En el pack El Mario SH Figures Bastante bonito Colorido Y dentro Del playset Se ve Muy bien Ya para terminar Tenemos Al Mario De la película El Jacks Pacific Este Tristemente Lo hicieron Enorme En comparación Con el resto De la colección Y si se ve Gigante Dentro del barco Si los demás Se ven grandes Este se ve Aún peor En conclusión Este playset Esta honestamente Precioso Podria ser lanzado Originalmente Para niños Pero siento que Tanto niños Como adultos Lo van a disfrutar Y es que es divertido Tiene bastantes funciones El sonido es agradable La canción clásica Me encanta Y es bastante nostálgico A los que jugamos Originalmente Super Mario Y el trabajo estético Está precioso Me enojan mucho Las calcomanías Pero sé que hay gente Que las encuentra Terapéuticas Personalmente No es mi caso Pero tampoco Puedo decir Que es algo Que lo demerite Ya que habrá gente Que le divierta Terapéuticas